El tema de hoy es un tema que, como dijo una persona en la tarde, me dice ¿Cómo es posible que van a hablar de bondad en el holocausto? Es una contradicción en sí misma. Y honestamente, eso es justamente, no por mercadotecnia, sino intentar andar en una de las cosas más increíbles, que es cómo una persona puede encontrar luz, puede encontrar bondad y responsabilidad en uno de los episodios, o el episodio más terrible en la historia de la humanidad. Lo que vamos a intentar hacer, Mili y yo, es algo muy interesante, que es tomar este episodio tan difícil que fue el holocausto y ver cómo gente, bajo los momentos más drásticos, más inhumanos, más ajenos, tuvo la capacidad de sacar dos de los valores más críticos en la vida, que es bondad y responsabilidad y cómo lo sacó a flote. Y todo eso con el afán de que nosotros, en nuestra tranquilidad y en nuestra, hasta cierto punto, afluencia, no de nada más económica, sino emocional, etcétera, reflexionemos qué tanto nosotros estamos tomando responsabilidad en condiciones mucho más increíbles. Todo el hecho es inspirarnos a cabo de nosotros a bondad y responsabilidad. Ahora es padre porque, si se hicieron cuenta, en el anuncio decía mi nombre como rabino y terapeuta y el de Mili como creada del museo, no es decir cómo va a estar integrada la plática. Yo hablar por 20 minutos sobre la motivación de la bondad y la responsabilidad, es mi parte rabírica, cómo se genera la bondad y la responsabilidad en mi parte terapéutica. Mili va a hablar de, justamente con su experiencia del holocausto, es todo lo que pasó en el holocausto, pero les voy a ser honesto, lo más bonito es que ella como persona ejemplifica claramente lo que va a hablar, porque van a ver que muchas de las cosas que ella ha hecho en su vida, es honestamente ser un ejemplo de tomar responsabilidad. Entonces, justamente, y nada más estaba pensando en los nombres, mi nombre es Shmuel Israel, Shmuel es uno de los libros de misticismo, es justamente el que enseña Torah. Israel viene a la parte reflexiva interna terapeuta y su nombre es Mili, quien es para mí, es decir, es todo para el otro. Así que vamos a integrarla con la conferencia, con los nombres de los dos. Entonces, yo lo que quiero intentar hacer es justamente entender por qué habríamos de ser responsables y bondadosos y más que nada cómo se genera eso y qué es más que nada un valor. La pregunta medular es qué es un valor. Nosotros hablamos de valores, faltan valores, faltan valores, el valor en la comunidad, el valor en la familia, etc. Y la pregunta medular es que invariables veces tuve la oportunidad de preguntar a la gente, bueno, ¿qué es un valor? Y difícilmente la gente lo podía responder. Es algo muy intuitivo, es algo que muchas veces uno cree que lo sabe aquí, pero al articularlo no es tan fácil decirlo. Y justamente lo que primero quiero tratar de entender es qué es un valor. ¿Por qué la bondad es un valor? ¿Por qué la justicia es un valor? ¿Por qué la responsabilidad es un valor? Pero más que nada empezar a cuestionarnos una cosa, ¿cuáles son nuestros valores? Entonces, ¿cuál es la definición de un valor? Entonces, la respuesta es muy simple, vean la palabra, valor. Valor. Valor significa, es a qué le doy importancia. Muy simple. ¿Sabes qué son tus valores? A qué le das importancia en tu escala de prioridades. Un valor es el reflejo más profundo de lo que representa quién eres. Porque los valores son el reflejo más profundo de lo que le da importancia. ¿Quieres conocer tus valores? Simplemente fíjate en tus prioridades. Porque los valores son la forma más simple de a lo que uno le da importancia en su vida. Los valores son algo muy profundo, muy interno, y no es casualidad que están en el corazón. El corazón es el centro de la persona y tiene la numerología en gematria de 32, igual que cabón. Cabón significa honor. Uno sabe cuáles son sus valores por lo que uno le da honor. A uno que le da respeto. Uno le da admiración. Uno puede pensar mucho en valores. Para la hora de la hora, cómo se miden tus valores, a qué le doy importancia en el día a día. Y fíjense qué increíble. Porque esto es lo que es la enseñanza que nos va del holocausto. ¿Cuánto valen nuestros valores? Es muy fácil hablar en valores, pero ¿sabes cómo te das cuenta cuánto vale un valor? ¿Hasta dónde estás dispuesto a luchar por él? ¿Hasta cuánto estás dispuesto a luchar por él? Es realmente la medida de tus valores. Para muchos de nosotros, la familia está muy dispuesta a dar la vida por nuestros hijos. Ahí se muestra que el valor es muy grande. Pero vamos a ser honestos. ¿Cuánto cuesta nuestra integridad? ¿Hasta dónde ya diría que estoy dispuesto a decir que mi edad es menor en Disneylandia por darme unos dólares? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a advertir la justicia por obtener un beneficio personal? Nuestros valores son a qué le damos importancia. ¿Cuánto valen? Ve hasta dónde estás dispuesto a luchar por ellos. Porque los valores se miden en realidad en momentos de dificultad, en momentos de dificultad y de esfuerzo. Porque es muy fácil hablar de valores académicamente. Señores, los valores se miden en a qué le damos importancia, cuánto estoy dispuesto a luchar y esforzarme por ellos. Pero la pregunta medular es, ¿en base a qué tenemos nuestros valores? ¿Cómo se construyen los valores? Entonces, primero que vamos a ver qué es lo que pasa naturalmente y lo vamos a ver como debería de ser. La realidad es muy simple. Nuestros valores se construyen por nuestras experiencias en nuestra familia, en nuestra educación y en nuestro entorno a que la gente le da importancia emocionalmente. Si yo lo que vi es de que honestamente a lo que mis papás le dan importancia era a la fama, pues yo voy a saber que es un valor, eso es importante. Porque emocionalmente se emocionaban por eso. Si yo vi que mis padres le dan mucho respeto, no la admiración emocionalmente a la integridad, ese es mi valor porque lo voy a integrar así. Los valores son el reflejo más profundo de la educación no verbal de una casa. Y por eso puedes hablar lo que sea, pero al final es donde está emocionalmente, qué se respira, qué se refleja, qué se actúa. Y no nada más eso. Justamente cuando estaba ayer, platicaba con unos amigos, dije, ve nomás cómo están los valores hoy en día, a qué leamos importancia. Vi en Twitter cuatro diferentes personas, cuántos followers tienen. Vivi Netanyahu, Peña Nieto, El Pío Correra y Kim Kardashian. Les quiero nada más decir impresionantemente los valores, a qué le damos importancia, cómo están en proporción. Vivi Netanyahu, último lugar, cuatrocientos mil jazit. El Pío Correra, uno punto tres millones. Peña, tres punto cuatro. Kim Kardashian, treinta y dos millones. ¿Qué nos enseña esto? Que la gente prefiere escuchar y ver lo que Kim Kardashian tiene para decir que uno de los hombres más responsables del mundo, como Benjamin Netanyahu, que tiene que estar en el problema de Irán, el problema, digo, ser primer ministro de puros paisanos y vida, con eso le merezco un monumento, ¿me entiendes? Pero fíjense nomás a qué le estamos dando importancia, a qué le damos valor. Y no es algo muy importante. Un valor consiste en tres cosas para ser real. Una parte cognitiva, una lógica. Dos, una parte emocional y un hábito. Si uno de sus valores no tiene una razón, un raciocín, una lógica, no tiene una parte emocional que lo emocione, que lo viva, que signifique para uno, y no tiene un hábito, no es un valor. Cuando hablamos de darle a nuestros hijos valores, bondad, responsabilidad, siempre van en el mapa. ¿Tengo una cognición? ¿Tengo un hábito? ¿Tengo una emoción? Pero la pregunta medular es, honestamente, es en base a qué tendrían que venir nuestros valores. ¿En base a qué realmente tendrían que ser nuestros valores? Porque hoy en día, y no decir la verdad, ¿por qué se han perdido muchos valores? Una de las razones más importantes es porque no tienen un sustento cognitivo y racional. Yo he visto mucha gente que pregunta, Rabino, ¿por qué hay que ser bondadoso? Rabino, ¿por qué hay que ser justo? Rabino, ¿por qué hay que ser empático? No podemos nada más perdernos en simplemente wishful thinking o bonita emoción. Los valores necesitan ser realmente algo estudiado, pensado, racional, para que sean realmente auténticos y constantes. Entonces, ¿cómo se tendrían que construir los valores? Esto es una enseñanza de misticismo de uno de mis rabinos, se llama Ramosh Shapira, que es él, que él decía algo muy interesante. Dice, el ser humano tiene tres partes. Tiene un intelecto, tiene una emoción, y tiene una acción, un cuerpo. Dice, ¿cuál es la lógica del ser humano? Tienes que usar tu intelecto para entender realmente lo que es la vida y lo que eres tú. Cuando entiendes esa realidad, en base a eso tienes que desarrollar en tus emociones cómo a esa realidad la vas a querer, no la vas a querer, la vas a sentir, a qué vas a querer al respecto y qué no. Y en base a esa realidad tienes que tener un hábito. ¿Eso qué significa? Si yo, cuando entiendo mi realidad, mi persona, entiendo que es importante racionalmente la bondad, entonces eso me tiene que hacer que mis emociones siempre me tiran a querer la bondad y huir del egoísmo y tengo que generar hábitos. Un hábito, un valor, es la integridad de todas nuestras realidades, cognitiva, emocional y física. La esencia de una persona integrada son estas tres realidades. Entonces lo que quiero decir en los diez minutos que me sobran es entender por qué es importante la bondad, por qué es importante la responsabilidad y cómo hacerlo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es un ser humano? Porque los valores están muy conectados a quienes somos. Al que está muy, muy conectado al fútbol, ahorita está viendo la Copa América todos los días. Al que está muy, muy enfocado en la política israelí, ahorita está viendo muy fuerte lo que está pasando en cuestión de Irán. El que se vea a sí mismo como sionista, está todo el tiempo pensando en que ahorita en Israel están pasando ciertas cosas. Cada uno lo que es, es uno de sus valores. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué somos? Entonces fascinantemente, la Torah nos llama que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa imagen y semejanza cuando Dios no tiene ni imagen ni semejanza físicamente? Entonces vean qué fascinante. Vienen los comentaristas y dicen una cosa muy fácil. Imagen significa la capacidad de bondad y compasión. Semejanza significa la capacidad de elegir y tomar responsabilidad. Los animales no tienen bondad, no tienen compasión. Lo que hacen es por instinto. El único ente en este universo de la capacidad de reflexionar y dejar un interés propio por el de otro es un humano. El único que tiene la capacidad de aliviar con una elección y tomar responsabilidad es un ser humano. Por ende, fíjense qué increíble. ¿Saben lo que nos determina y nos define como humanos? ¿Saben lo que es nuestro potencial profundo? Justamente esto. Es la capacidad de tener compasión, empatía, bondad con otro y más que nada la capacidad de elegir y tomar responsabilidad. En medida que uno es bondadoso, responsable, elige, es en día que está tocando su humanidad. En medida que una persona es egoísta, incapaz de ver por el otro, dependiente y no toma responsabilidad, estamos dejando nuestro potencial humano a manos de simplemente nuestra parte distintiva y nuestra parte animal. ¿Por qué la bondad y la responsabilidad tienen que ser un valor en nosotros? Porque eso es lo que somos. Esa es nuestra esencia. Es nuestro software. Es lo que nos hace únicos y diferentes. Entonces la pregunta es cómo se hace. ¿Cómo es que una persona genera bondad y responsabilidad? Estos son tres pasos muy simples, pero muy difíciles. Y son los siguientes. Increíblemente, a veces uno no se da cuenta, pero el líder más grande que tuvo el pueblo judío fue Moshe. Y uno cuando piensa en Moshe, pensaría que, bueno, ya sabes, solamente fue un líder carismático, brillante, etc. Viene la Torah y nos dice la cosa más increíble. Moshe no era nada carismático, no tenía experiencia en liderazgo y era tartarudo. El líder más grande del pueblo judío, que fue capaz de sacar los judíos de Egipto, recibió la Torah de Dios, si lo había conocido hablaba así. ¿Eso es carisma? Dan Obama, como habla. Moshe no habla así. Moshe no habla así. I had a dream. Él no tiene que haber. Moshe no era ni carismático, ni era simpático, ni era un líder. ¿Sabes lo que te está diciendo la Torah? Señores, el liderazgo no tiene que ver con tus palancas, no tiene que ver con tu carisma, no tiene que ver con absolutamente nada de eso. El liderazgo se construye con estas tres herramientas, que esto lo aprendí en Moshe. Moshe que fue el hombre que literalmente ejercitó la bondad y la responsabilidad. Nunca piensa que es cuestión de, pues si tengo tiempo, tengo palancas, trabajo en la comunidad. No, para nada. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Quieres ser bondadoso y ser responsable? Toca realidad. ¿Quieres ir a tocar realidad? Real, aprende a ser honesto con lo que estás viendo. Ve el problema de las cosas. Ve la realidad en la vida de una persona. Simplemente date con los ojos abiertos y no nacionalices, no minimices, no evadas. Ve las cosas como son. Señores, acaba de salir un Pew Study en Estados Unidos. El 72.5% de los americanos se casan con gente no judía. Ese es un hecho. Es decir, de 10 personas, 7 seguro y hay un punto 2. Ese es un hecho. Fact. México no vamos a estar todavía lejos, pero vamos para allá. Ese es un hecho. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? A ver. Ah, ya los gringos. Eh, estás evadiendo. Bueno, tú sabes, siempre han sido así. No, no, no. Señores, ¿qué? A ver, ¿qué haces con eso? Si uno quiere tomar responsabilidad, tiene que ver la realidad como es. Si hoy en día, desafortunadamente, el índice de juego, alcohol, en la comida sube, es un hecho. No es un ira, no, es un hecho. Divorcios, es un hecho. Insatisfacción, es un hecho. ¿Qué haces con eso? Eh, no, 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 no. Primer paso, está dispuesto a ver la realidad y su implicación. Si uno no ve este primer paso, ¿cómo puedo ser responsable a algo que no estoy consciente? ¿Cómo puedo ser bondadoso a algo que no quiero ver? El primer paso para poder desarrollar bondad y responsabilidad es conciencia. Y una conciencia auténtica que no la minimice. Que no diga, eh, no está tan mal. Eh, puede ser. No, no, la realidad. Moshe, ¿cuál fue su realidad? Vean lo que hizo. Vio la Torah, dijo, primero vio la realidad del sufrimiento de sus hermanos judíos. Vio la realidad del sufrimiento de hermanos. Vio la realidad de la injusticia con mujeres. Moshe, su primera virtud, ¿cuál fue? Abrió los ojos. Todos veían eso. Pero no dijo, bueno, somos judíos, ¿ya qué? Dijo, no, no es justo. Y primero, vio la realidad. Cuando uno ve la realidad, normalmente te motiva. Pero ahí viene el segundo punto. Tienes que dejar ser tocado emocionalmente por ella. ¿Qué significa? Cuando uno honestamente toca cosas difíciles, si te dejas estar ahí, vas a generar emoción para tratar de cambiar. Si uno honestamente se pone a pensar que, como hay, gracias a los proyectos en la comunidad, preciosos, que hay familias que no tienen parles útiles escolares a sus hijos, uno puede decir, bueno, no, no, no. ¿Sabes lo que significa ser tocado emocionalmente? Significa lo siguiente. Vas a ganar, vas a cerrar los ojos y vas a decir, imagínate el dolor de un papá cuando llega la hoja de inscripción de sus hijos a la escuela, dice la cantidad de dinero que está ahí y es un papá que saca su mayor esfuerzo para salir adelante, a su familia adelante y desafortunadamente viene una carga de colegiatura, viene tristemente la inscripción, viene desafortunadamente vacaciones, no tiene cómo hacerlo y no tiene para la cosa más simple que es un útil escolar para su hijo. De afta le reja camoja, amar al prójimo como antiguo significa ponte tú en ese lugar. ¿Y cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría ser un papá que no tienes la capacidad de dar dos mil pesos para que tu hijo tenga un útil escolar? Cuando te dejas sentir eso, créeme que vas a salir como tiburón a ver que vas a ayudar a otras personas. Cuando uno es para uno, haces lo que puedes. Sé lo que dice el judaísmo, tómate la realidad del otro, camoja personal y usa esa emoción para hacer por los demás. Hay límites, no puede ser por todos. Pero señores, dejemos de ser, nada más ver en nuestra comodidad y empecemos a ver que hay gente que está en dolor. Y ese dolor es sano porque el dolor te enseña a que algo se tiene que hacer. Muchos de nosotros hacemos como el coche. Imagínense antes, hoy día no funciona, pero antes los coches tenían una lucecita, cuando se te iba la gasolina salía la lucecita. Hay algunos que nos gustaba desconectar el foco para que no diga nada. Si sale el foco es porque falta gasolina. El dolor es muy sabio y muy sano para tocar responsabilidad. El segundo paso más profundo e importante para de verdad, de verdad, ser bondoso y responsable es tomártelo personal. Personal en el sentido que es tocar realidad con el sufrimiento ajeno. Es tocar realidad. La gente que ha hecho cosas grandes es porque sintió el dolor de otra persona y agarró y lo tomó personal y en eso no empezó a actuar. Es lo que hizo Moshe. Moshe, ¿qué hizo? Dice, vayarme sin notar. ¿Qué dijo? Sintió y vio su sufrimiento. No nomás dijo, ¡ah! Lo están desplavizando. ¡Ah! Se pelearon. Dice, vio cuánto estaban sufriendo y lloró. ¿Su grandeza cuál fue? Que dejó ser tocado por el dolor ajeno. No simplemente vivió en su palacio tranquilo. ¿Me entiendes? Dijo, bueno, así es la vida. Dejó sentir su dolor. Primer paso, conciencia. Segundo paso, toca emoción y realidad y esa energía, ese dolor que no es para deprimirte, que te ayuda a tomar todas las herramientas para hacer algo al respecto. Y el tercer y último punto es, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿En qué sentido? Con mi realidad, mi personalidad, mis recursos, quién soy y lo que me duele. Señores, no todos podemos hacer lo mismo, pero la pregunta responsable es, ante esa realidad que ya entendí, que ya me dolió, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta de una persona responsable. Es, ¿qué puedo hacer al respecto? Hay muchas cosas que no podemos hacer. Hay gente que tiene dinero, hay gente que no, hay gente que tiene sabiduría, hay gente que no. Hay gente que tiene panacas, hay gente que no. Hay gente que tiene, ¿sabes lo que todos tenemos? Rezo. Todos tenemos una relación con Dios. Todos podemos en algún momento decir, ¿sabes qué Dios? Ayuda a esta persona. Eso nadie está desconectado a esa posibilidad. La esencia de la responsabilidad es esta. Ver, sentir y actuar. Si se dan cuenta, es algo que es un acto de una cosa, la capacidad de salirse de uno mismo, dejar de ser egoísta y ver por los demás. Así que, como le decía Dios a Moshe, dejaste de tu lado tus asuntos personales y fuiste a compartir el sufrimiento de Israel. Dios dijo, por eso, yo voy a acercarme a ti y tú vas a ser mi gallo. Entonces, la pregunta medular antes de dejar a mí de hablar es, la forma de hacerlo, les diría esta pregunta, ¿qué es lo que más me duele de lo que veo en la realidad? Y ese dolor es la profecía personal de cuál es tu misión en la vida. A no todos nos duele lo mismo. Una vez me pregunté a un gran rabino, gran, gran rabino, le dije, ¿dónde doy mi tzedakah? ¿Dónde doy mi 10% de ingresos? ¿A dónde lo doy? Me dijo Arturo, Dios por alguna razón te puso una vida con sensibilidades y por alguna razón si eres sensible a una causa, ahí dala, porque esa es tu misión personal, porque hay gente que le importa mucho el judaísmo, hay gente que le importa mucho mujeres abusadas, hay gente que le importa ¿Cuál es esa gente que le gusta? ¿Sabes por algo es? Aprende a darte cuenta que tu misión de vida está en tu dolor y en lo que ves en la realidad. Imagínense qué sería si uno se tomara en cuenta qué me duele en la realidad y cómo la puedo cambiar. Lo peor que podemos hacer es ser víctimas. Tenemos que tomar responsabilidad por la realidad y ver qué puedo hacer al respecto. Es lo que significa Vishwilini Braolam. El mundo fue creado para mí no es un acto de soberbia, es un acto de responsabilidad. Si algo les deseo, les digo, yo tengo un ejemplo de alguien que lo hizo, que es Millie, es intenten sentir el dolor de la realidad ajena, tómenselo personal y hagan algo al respecto. Vamos a darnos cuenta como gente en el holocausto, sin deberla ni temerla, donde ni siquiera a su pueblo fueron capaces de arriesgar su vida porque era lo correcto. Nosotros, que de gracia estamos en un país libre, soberano, bueno, en zonas de comodidad, que hasta tenemos a veces tiempo para hacer muchas cosas, acaso estamos diseñando y usando nuestro tiempo para hacer la vida de otros mejor. Es la reflexión con la que lo quiero dejar Millie Stoltenberg.